Hola, soy Eduardo Murias, profesor de Radiología de la Academia Curso Intensivo Mira Asturias y en estas clases de conceptos claves en medicina vamos a analizar el patrón intersticial. Vamos a ver un poco cómo se ve un patrón intersticial en una radiografía, qué distintos tipos de patrón intersticial tenemos y cómo podemos identificar algunas enfermedades que cursan con este patrón intersticial. ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer? A ver, cuando la lesión intersticial es bilateral y simétrica y afecta de forma difusa a ambos pulmones, lo que hablamos es de patrón intersticial, de patrón intersticial. En cambio, cuando tenemos el patrón intersticial solo en una zona del pulmón, hablamos de lesión intersticial localizada. Normalmente, al contrario que en el patrón alveolar, la lesión de características intersticiales localizadas en una zona del pulmón es muy raro. No se ve casi nunca, excepto en la linfangitis carcinomatosa, que son la infiltración del intersticio del pulmón que hacen algunos tipos de tumores dentro del pulmón. Por lo tanto, la lesión intersticial localizada es algo raro que no se suele ver. Hablamos principalmente de patrón intersticial en radiología simple, lo que pasa que es un concepto antiguo, obsoleto, pero que se utiliza todavía en las preguntas del MIR y muchas veces en las descripciones radiológicas también, por lo tanto, hay que conocerlo, que son tres tipos de patrones principalmente. El nodular, el lineal o el patrón destructivo. Y en el escáner, aumentar la sensibilidad de las pruebas diagnósticas no suelen ser patrones intersticiales puros, sino que vemos una serie de lesiones que principalmente afectan al intersticio, pero también tienen componente nodular o también tienen componente alveolar. Y entonces el escáner nos permite hacer una descripción más característica, hacer un diagnóstico diferencial más amplio. Y añade conceptos como quiste, panalización, engrosamiento intersticial, dónde está localizada, en qué zona del pulmón. Vamos a ver un poquitín algunos de estos conceptos. La enfermedad pulmonar intersticial es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por infiltrados, difusos celulares que afectan al intersticio en la zona periacinar. El cuadro clínico es muy amplio, aunque se suelen hablar de las tres Cs, que es tos, acropeaquias y crepitantes. Tanto en la radiografía simple como en el escáner lo que vamos a ver son líneas y puntos. No vamos a ver lesiones de borde algodonoso con broncograma aéreo, que es el patrón alveolar, sino lo que vamos a ver son líneas en el pulmón producidas por ese engrosamiento del intersticio. Por lo tanto, si en el pulmón, en la radiografía simple o en el escáner estamos viendo líneas o puntos o rayas, estamos ante una lesión de características intersticiales. Si estamos viendo una zona algodonosa con broncograma aéreo, estamos ante un patrón alveolar cuyo diagnóstico diferencial es totalmente distinto. Desde un punto de vista docente, y aunque actualmente no sea muy correcto hablar de esto, normalmente hablamos de tres subtipos clásicos de patrón intersticial y añadimos el concepto de los quistes. Tenemos un patrón intersticial nodular, cuando lo que tenemos en el pulmón son nódulos, nódulos bien definidos, nódulos blancos dentro del pulmón, sin broncograma aéreo, sin borde algodonoso, son nódulos intersticiales. Líneas, entonces estamos ante un patrón lineal, si hace líneas o reticular, si hace cuadrículas, y cuando ese patrón lineal o reticular aparece con destrucción del pulmón y aparece un patrón enempedrado, entonces hablamos de patrón destructivo, y luego la lesión puede tener o no quistes dentro. Se pueden combinar estos patrones, de tal manera que podemos hablar de patrón retículo-nodular, patrón lineal y reticular, patrón nodular-lineal, no son específicos de ninguna enfermedad y son más una descripción radiológica. El patrón nodular o también patrón miliar, lo que vamos a ver en el pulmón son micronódulos, micronódulos sin broncograma aéreo. A veces estas lesiones son difíciles de diferenciar de un patrón alveolar, pero fijaros que no existen líneas negras de esos bronquios llenos de aire que existen en el patrón alveolar. Estos son nódulos pulmonares opacos, entonces estamos hablando de un patrón intersticial, un patrón nodular-intersticial. Este patrón nodular o miliar se ha describido principalmente en dos enfermedades, que es la sarcoidosis y la tuberculosis miliar, y es muy característico de estas dos, y así nos lo han preguntado varias veces en el MIR. ¿Cuáles son las enfermedades que provocan patrón miliar? La sarcoidosis y la tuberculosis miliar. Pero cuidado, que hay otras enfermedades que hay que conocer, por ejemplo, las infecciones por hongos, y por ejemplo, las metástasis que provocan micronódulos, como puede ser el melanoma, el riñón, el tiroides, el páncreas, son tumores que pueden hacer metástasis de muy pequeño tamaño en el pulmón y simulan un patrón nodular o miliar. El patrón reticular o lineal, lo que tenemos en el parénquima, son líneas o retícula dentro del pulmón. Las más características son las líneas de Kerley, que se pueden ver en la radiografía simple, que son líneas periféricas horizontales, las líneas B de Kerley. En el escáner se pueden ver mucho mejor cómo existen estas líneas blancas dentro del escáner, que es el intersticio que está engrosado, engrosado por una infiltración intersticial de la causa que sea. Es el patrón intersticial más frecuente y es la forma de expresión de la mayoría de las enfermedades intersticiales. La mayoría de las enfermedades intersticiales cursan con un patrón reticular o lineal. Es preciso conocer muy bien las líneas de Kerley porque se asocian con el edema agudo del pulmón, normalmente de origen cardiogénico, aunque no son exclusivas del fallo cardíaco. Y son esas imágenes, esas líneas horizontales que se pueden ver en la periferia del pulmón. Toda enfermedad que afecte el intersticio del pulmón puede hacer un patrón reticular o lineal, independientemente del origen que sea. Cualquier enfermedad que esté afectando al intersticio del pulmón en su evolución va a destruir el intersticio del pulmón y nos va a dejar zonas del pulmón fibrosadas. Esas zonas del pulmón fibrosadas provocan un patrón característico típico que se denomina patrón destructivo-panalización, que son zonas negras del pulmón porque dentro no hay alveolos y no hay una cavidad llena de aire que no contribuye a la oxigenación de la sangre, con las paredes muy engrosadas, en forma de cuadrados, en forma de empedrado. La más característica es la fibrosis pulmonar primaria, pero cualquier enfermedad o neumonía intersticial usual, pero cualquier enfermedad puede llevar a generar lo que se conoce como un patrón de neumonía intersticial usual. Si, por ejemplo, un paciente con una afectación pulmonar, por ejemplo, una artritis reumatoide, en su evolución puede hacer una fibrosis pulmonar, entonces decimos que tiene un patrón destructivo, una panalización o un patrón de neumonía intersticial usual en el contexto de una artritis reumatoide. Normalmente los quistes son uniformes, menores de un centímetro y tienen una distribución supleural y periférica. Y recordar que es la evolución final hacia la fibrosis de la mayoría de las enfermedades intersticiales o de las enfermedades crónicas pulmonares. Estos tres patrones que hemos visto son los característicos y los que se han descrito de forma histórica. Lo que pasa es que con el escáner podemos añadir a estos patrones la presencia de quistes. Esos quistes de paredes finas pueden afectar a todo el pulmón o a solo una zona del pulmón y nos aumenta el diagnóstico diferencial de las enfermedades intersticiales. Hay que conocerse dos enfermedades intersticiales que cursan con quistes y patrones intersticiales en el pulmón, que son la linfangia y la hematosis y la extracitosis de células de la Gerhans. Esta última afecta principalmente a los lóbulos superiores. Y son enfermedades que asocian un patrón intersticial, un engrosamiento del intersticio con la presencia de esos quistes de paredes finas. Bueno, el patrón quístico del patrón intersticial. Y esto es todo. Recordamos, el patrón intersticial, lo que vamos a ver en el pulmón son líneas y puntos. No se va a ver nunca bordes algodonosos como el patrón alveolar y no se va a ver nunca la presencia de broncograma o alveolograma aéreo. Muchas gracias. Gracias.